Una esclavitud cruel, una lucha feroz, una libertad soñada. Revoluciones Revolución haitiana 1665, el inicio. Isla La Española En 1665, los franceses le quitan España, la parte occidental de la Isla La Española. La isla queda dividida en dos y los franceses llaman a su nueva conquista Saint-Domingue. Saint-Domingue se convierte en un preciado mercado que provee café, tabaco y azúcar a Europa. Este importante sistema productivo requiere de una enorme cantidad de esclavos que los franceses llevan en oleadas desde África. Saint-Domingue tiene un sistema racista y esclavista, explotado por los blancos de origen europeo. La sociedad haitiana se compone de Blancos grandes, los poderosos terratenientes de origen europeo. Blancos pequeños, con menor poder económico y social. Mulatos grandes y pequeños, con menos derechos políticos que cualquier blanco de la isla. Y los esclavos, que no tienen ningún poder ni derecho. Y que para 1789 son el 86% de la población de Saint-Domingue. Una enorme mayoría oprimida, que por el momento se mantiene a su misa. Algunos huyen aisladamente a las montañas, se convierten en fugitivos y cada tanto intentan algún sabotaje en solitario. Saint-Domingue es esclavitud, opresión y desigualdad. Así funciona Saint-Domingue hasta 1789. 1789, Francia. Estalla la Revolución Francesa. Para la Revolución Francesa, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las ideas de igualdad, libertad y fraternidad suenan bien en Francia, pero complican a los franceses de Saint-Domingue, quienes sacan provecho de un sistema que necesita desigualdad y esclavitud. Como la Revolución Francesa no discrimina y llega a oídos de todos, los blancos no van a aceptar al nuevo gobierno en París y van a buscar autodeterminarse. Los mulatos van a intentar obtener derechos políticos y los esclavos van a pedir por todos los derechos denegados. 1790, Primera Asamblea Colonial. En 1790, los blancos grandes organizan la Primera Asamblea Colonial de Saint-Domingue para independizarse del nuevo gobierno francés, pero van a encontrar una inesperada oposición. Los terratenientes excluidos de la Asamblea, sobre todo los mulatos, exigen sus derechos políticos. Se viene la Primera Revuelta. Vincent Ogué es un terrateniente mulato que se revela contra las autoridades francesas y contra la Asamblea Colonial. Los siguen 250 hombres que exigen trato igualitario para los negros y los mulatos de la isla. Nombre, Vincent Ogué. Lugar y fecha de nacimiento, Saint-Domingue, 1755. Condición social, mulato grande. Oficio, comerciante de café, importador de productos franceses a la colonia. Datos destacados, miembro de la sociedad antiesclavista Amigos de los Negros. Los blancos toman represalias para mantener su hegemonía y durante dos meses persiguen y masacran a cada uno de los seguidores de Ogué. Se cometen todo tipo de atrocidades contra los rebeldes. Ogué huye de los franceses y se refugia en el lado español de la isla. Pero la solidaridad entre los europeos opresores hace que sea deportado y ejecutado. El primer intento por obtener libertad, igualdad y fraternidad en Haití fracasa. El sistema se reconfigura. Los blancos quieren tener su propio gobierno y se enemistan con Francia. Y los mulatos están ahora más cerca de los negros esclavos que de los blancos. Ogué trajo, al menos, algo de igualdad. 1791. Lucha armada. Francia envía dos batallones para restaurar el orden de la isla. Pero llega también a Saint-Domingue un decreto que puede cambiarlo todo. El decreto de la Asamblea Nacional Francesa del 15 de mayo reconoce los derechos políticos plenos a los mulatos nacidos de madre y padre libres. Es una victoria para todos los oprimidos. Pero un insulto para los blancos. Los mulatos también se organizan militarmente. El espíritu de Ogué está presente. Esta vez, detrás de nuevos líderes revolucionarios. Los negros esclavos, inspirados por los mulatos, se dan cuenta de que es tiempo de luchar por su libertad. 1791. Boyz Caimán. Limbé. Negros esclavos de distintas plantaciones dicen basta con un pacto de sangre. Siguen un capataz azucarero y sacerdote vudú llamado Bogman, quien les da el coraje para sublevarse. Nombre. Bogman Dutti. Lugar y fecha de nacimiento. Jamaica. Fecha desconocida. Condición social. Esclavo negro. Oficio. Chauffeur y Haungan. Sacerdote vudú. Datos destacados. Bogman. Proviene del inglés Bookman, el hombre de los libros. Su amo inglés lo vendió a una plantación francesa por intentar enseñar a leer y a escribir a otros esclavos. Decenas de miles de esclavos negros se van sumando a la revuelta. Los que antes fueron sus símbolos de esclavitud, hoy son sus armas. Los rebeldes arrasan con toda la llanura del norte. 1.800 plantaciones incendiadas. 900 propiedades destruidas. Mueren atrozmente 10.000 rebeldes. Y 2.000 blancos. En 1791, Saint-Domingue arde. Los blancos castigan a los mulatos ponistigadores y provocan así una alianza que les será letal. Encerrados en Cap-François, antigua capital de Saint-Domingue, los blancos piden ayuda a los españoles, a los estadounidenses independizados de Inglaterra y hasta a los mismos ingleses en Jamaica. Están desesperados. Y España amenaza con reconquistar la parte de la isla usurpada en 1665. Francia puede perder un mercado que todos desean. París tiene que desarmar las alianzas rebeldes entre mulatos y negros, controlar a los blancos y reforzar la presencia militar en la isla. Al mando de los refuerzos están dos republicanos anti-esclavistas. Uno de ellos es Sontonax. 1793. Guerra en Europa. El gobierno revolucionario ejecuta Luis XVI. Esto une a toda Europa, incluyendo a España, Nápoles y Holanda contra la revolución. La guerra se traslada a Saint-Domingue, donde España ataca a Francia. Pero hay más sorpresas en la isla. Los negros, esclavos y enemigos de los franceses pelean para los españoles. Y entre ellos está Toussaint, quien se consolida como líder militar y recibe el apodo de la Averture, que en francés significa el iniciador. Nombre, François-Dominique Toussaint. Lugar y fecha de nacimiento, la española, 1743. Condición social, esclavo negro con ciertos privilegios. Oficio, chofer y contramaestre. Datos destacados. Toussaint es descendiente de un cabecilla de una tribu guerrera africana. Francia, amenazada, envía al general Galbou para gobernar la isla, alineado con los blancos grandes. Son Tonax, que es anti-esclavista, ofrece la libertad a todos los esclavos que luchen contra Galbou y contra las potencias enemigas. Toussaint no duda en convertirse en su aliado. Carta de Toussaint L'Averture. Únase a los honrados republicanos y juntos echemos a estos monárquicos de nuestro país. Son aves de rapiña que quieren volver a ponernos los grilletes que con tanta dificultad hemos roto. Toussaint L'Averture pasa a luchar junto a los franceses de Sainte-Dominique. En cuatro años de resistencia y guerra contra los invasores españoles e ingleses, es ascendido a general en jefe de las fuerzas de Saint-Domingue. A fines de 1798, el pueblo de Saint-Dominique está libre de soldados extranjeros y de esclavitud. 1799, Napoleón. Así como la revolución francesa había terminado con el absolutismo, en 1799, Napoleón termina con la revolución francesa. En 1802, ya sin guerra en Europa, Napoleón aprovecha y envía a Saint-Dominique, 24.000 soldados al mando de su cuñado Leclerc, para terminar con Toussaint, a quien considera un bandido. Y Toussaint L'Averture tiene que capitular tres meses después. Y muere prisionero en Francia. Vuelve a la esclavitud como si nunca hubieran existido 1789. Ogué, Bogman, Saint-Dominique y Toussaint. Pero lo que no pudo hacer la furia negra, lo hace la fiebre amarilla en 1802. Muere Leclerc. Líderes mulatos y negros, ya expertos en la guerra, aprovechan el momento e inician una nueva revolución. En 1803, Jean-Jacques de Salines, que había sido nombrado general estando al servicio de Leclerc, vence definitivamente a las tropas francesas en la batalla de Berterriès. 1804, la independencia. El primero de enero de 1804, de Salines, proclama la independencia de Haití. Un año después, se promulga la primera constitución haitiana. Constitución haitiana de 1805. A partir de la promulgación de esta constitución, todos los ciudadanos haitianos, sea cual fuera su color de piel, serán denominados negros. Con ella queda establecida la primera república de América Latina y la primera república negra del mundo. Guadalaj Saudita Gracias por ver el video.